Cada vez lo pregunto que podría haber sido Si tomamos el rumbo y hacemos todo el destino A veces tengo ganas de tu padre Sobre el desnudo, frente al espejo Con el mes que hicieron por falta Cuando me siento Fuente, un rayo de luz No me voy a caer en el mismo lugar Cada vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río no llega hacia el mar Es todo vivir Es toda mi vida Que fortuna encontrarse con el suelo en el camino No me voy a caer en el suelo y me encuentres conmigo A veces tengo ganas de tu padre Sobre el desnudo, frente al espejo Con el mes sincero me salta Yo no lo voy a caer en el mismo lugar Que el mar no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río no llega hacia el mar Porque el suelo vivir